Bueno, seguimos acá como todos los sábados y ahora vamos a entrar un cachito en lo que es una entrevista a una de nuestras nuevas compañeras que ya está con nosotros hace tiempo Leila Monzón Leila Monzón, bien Leila ¿De dónde sos vos? De Villa Hidalgo De Villa Hidalgo, bien ¿Hace cuánto que vivís en el barrio? Hace 10 años ¿Cuántos años tenías cuando llegaste al barrio? ¿Te acordás? 5 5 años ¿Cuántos años tenés ahora? 15 15 15 años ¿Dónde vivías antes? En Granbur Así que vivías en Granbur ¿Vos te escuchabas cuando tenías 6, 5 años? ¿Qué tipo de música se escuchaba en tu casa? No ¿No? ¿No? ¿Te escuchaba a tu papá o a tu mamá? Sí, mi padrastro escucha reggae y todo ¿Y tu mamá? Leo Matioli Ah, solo dio Matioli Solo dio Matioli ¿Tenés acá también a un familiar tuyo, a tu hermana que está con nosotros compartiendo los talleres? ¿Sabes qué tipo de música escucha tu hermana? Sí, escucha un poco de todo ¿Particularmente algún tema o algún músico o cantante? Sí ¿Vos? Creo que le gusta Callejeros ¿Y a vos? A mí me gusta todo ¿Y no tenés uno en particular que digas, ese músico me gusta o la letra de tal? Sí, Callejeros Bueno, contamos un poco de Leila Leila es una participante de acá, de los talleres que se hacen en la radio, los talleres de música También es participante de la Orquesta Estable, que forma parte de nosotros del programa De este nuevo proyecto que estamos armando, que sería la orquesta, ¿no? ¿Hace cuántos años Leila está participando acá en estos talleres? Esa, te maté con esa, perdón Hace tres años Hace tres años Bueno, nos contabas que venías de Granburg también, ¿no? ¿Te acordás de algo que haya, no sé, un centro cultural, una radio, algún otro espacio así que brinde estos talleres también así? Como los que se hacen acá No ¿De canto o algo? No Bueno, cuando llegaste, ubicabas la radio No ¿Cómo conociste la radio? Contanos cómo conociste la radio Por el jardín Sabemos que está el jardín, ¿no? También, sí Por el jardín, ¿fuiste al jardín ahí? No Sí ¿Con cinco años fuiste al jardín? ¡Qué barro! Bueno, igual Mariela también, Mariela suele repetir a veces Repitió, sala de cuatro No, yo entré en sala de cinco Imaginaste si estaba con Lidia, sí ¿Cómo? Yo entré en sala de cinco Entraste en sala de cinco de acá en el jardín ¿Te acordás con qué señor? Sí, con Nancy Le mandamos un saludo a Nancy que es grosa Es alta profe Ah, para bancarse la Leyla, digo, ¿no? Claro, tenés que tener Aguanta Bueno, conociste el jardín Bueno, obviamente fueron tus hermanas también ahí Me imagino, o fueron a... No, Brenda sola no Y la más chica no va No ¿Por eso que eran así? Ah, el bebé no va Para los que nos escuchan, Leyla tiene una familia y unos hermanos... Tiene bastantes hermanos Cuatro Yo tengo cinco Yo tengo trece hermanos ¿Cuatro? Yo tengo trece Juan tiene 18 O sea, ¿querés sacar cuentas? Bueno, hay familia... Yo tengo trece hermanos Bueno, entonces conociste el Arrayo y dijiste por el jardín ¿Y cómo ha sido que estabas participando en algo en el jardín? En, no sé, en apoyo escolar, estabas en teatro Sabemos que se hace en talleres de teatro o también en jardín ¿Arrancaste ahí algo? Yo fui al jardín ahí después Desde que cuando empecé colegio no fui nunca más Y después empecé teatro Y de ahí empecé a hacer programa radio Cuando me dejaste a niños Bien Y empecé a dormir Y ahí te comentaron de los talleres y viniste ¿Tu hermana también o se fue sumando después? Sí, se fue sumando después ¿Te acordás de que ella hablaba en el programa ese? O la temática o algo De la radio Hablábamos de que debatíamos cosas Sí, yo llegaba para el día de las Malvinas, buscábamos información y comentábamos Bien ¿Cómo se llama el programa? Ahora yo estoy en el programa del MVVAM que es Pulgares Arriba Ah, ¿el otro no era Pulgares Arriba? No, yo cuando entré era de casa de niños Ah, pensé que era entrecrayón y micrófono Bueno Me mandamos saludos a la gente de Pulgares Arriba que también ando andando vuelta por ahí Bueno, entonces pasaste de ahí, viniste para acá ¿Qué pensás de este espacio? Que venga alguien y te diga... No que te diga Bueno, muchachos Más o menos Se toca en la guitarra así Más o menos se hace percusión así Se canta así ¿Qué pensás de un lugar como este? No mires nuestras caras porque ahí nos sentenciás a todos Pero te quiero decir la... Cerrá los ojos, respirá profundo y responde Claro ¿Qué pensás de que haya un lugar así? Que está bueno para que la gente no pase... Estén más en la calle y empiezan a venir a talleres Claro, hacer algo, no ocuparse Claro, ocuparse Bueno Como ya... Dirías que hayan más lugares como este así Con el en Granbur Así te volvés allá y nos dejás de... Con el en Granbur así en otros barrios Bien Como ya le informamos a la gente de lo que hacías y en dónde estás Vos acá, contanos en qué participás ¿Participás en algún taller acá? Sí, en la mayoría Bueno ¿Cantás, no? ¿Acaso? Sí Bien ¿Tocás algún instrumento? Sí, la guitarra Y el piano Bien ¿En tu familia hay alguna otra persona que... Toque algún otro instrumento aparte de vos? Sí, mi hermana que viene a guitarra ¿Prenda? ¿Y tu padrastro, tu mamá, nadie más? No No ¿Conocés alguna otra experiencia aparte de esta? ¿Que hayan talleres iguales como el nuestro? No ¿En otros lados? No ¿En la escuela? ¿Tampoco? Ah, sí, en la escala ¿Había algo de música? ¿Algo de música? Sí, pero yo no voy, así que no sé nada Ajá Bueno, hay que ir a la escuela, Leila Parece que no, pero hay que ir Si no, te vas a terminar como Juan, como yo ¿Como tú? No Ah, ya terminó la escuela María la nombrada y ya terminó Son versitas varias Ah, pero repetí dos veces, ¿no? En Jardín, bueno, siempre hay entre eso Bueno, eh... ¿Tus viejos son de provincia? Sí, mi mamá es de Tucumán, me parece que... O Córdoba ¿No es de Buenos Aires? No Es importante Y mi papá también, no sé Sé que es de otra provincia, pero no sé de Calo ¿Te acordás de... Bueno, no, tampoco sos tan grande Pero cuando eras más chica Tu mamá también, ¿qué escuchabas? Leomatioli Aparte de Leomatioli, ya sé Karina Lo tengo tatuado, Leomatioli Aparte de Leomatioli Karina y Rodrigo Rodrigo Mucho de cuarteto, ¿no? Sí Me parece que entre Tucumán y Córdoba Yo no sé por qué siento que debe ser de Córdoba Tu mamá A ver si le gusta mucho el cuarteto Es de Cumbia, coche De Duzco Por ahí era Tucumana, santiagueña venía, ¿no? Le mandamos... ¿Cómo se llama tu mamá? Elba Elba Ah, que le... es verdad, le hicimos un par de entrevistas a Elba Le mandamos un saludo Le mandamos... sí En fin... En fin... Nada... Bueno, Leila Decías, participás... Nos comentaste ya, participás en la orquesta Este último proyecto que estamos terminando de armar Porque uno nunca termina de armar algo, me parece, ¿no? Estabas en la parte de coros ahora Hacésse los coros en lo que es la orquesta, ¿no? Sí Bien ¿Qué pensás de los temas, por ejemplo? Cuando vinimos con esto de la... El de la balsa, por ejemplo ¿Conocías la balsa? No La gota fría No, la conocía a ningún tema No conocía a ninguno de estos ¿Y qué pensás con él, eso de ir conociendo cosas? Otro tipo de música Otro estilo musical Está bueno Bueno, hay una participante de la orquesta También participante del programa A veces bien, otros días no Unos días se siente más Se pelea con Mariela, con Brenda Bueno, Leila Gracias por prestarte a esta pequeña entrevista La idea de la entrevista es Empezar a construir un poco En lo que es el barrio, ¿no? Cuando cada vez que traemos a un vecino Uno dice, bueno, viene un vecino del barrio La idea es Para ir empezando a construir lo que es el barrio Para buscar nuestra identidad, ¿no? Por lo menos la identidad del barrio Así que, bueno, te agradecemos por el aporte prestado Ahí está en la paparazzi Te agradecemos por haber venido Agradecemos que seas con nosotros Adiós, la Virgen Te han permitido que estés acá ¿Qué es el barrio Gracias por ver el video.